¿Qué será que estoy locamente enamorado? No sé por qué no puedo dejarla ¿Será que estoy envenido con sus besos? Tal vez será por su hermosura No entiendo la razón ni agarra su atención Será por ella que estoy queriendo No quiero ni pensar que un día me va a dejar No quiero yo empezar a buscar otro amor Música ¿Por qué será que la quiero? ¿Por qué será que la extraño? Yo tengo ganas de verla Y tengo ganas de amar Yo vivo pensando en ella Quisiera Quisiera verla a mi lado Tenerla cerca conmigo Y no perderla otra vez Quisiera Quisiera Tenerla cerca conmigo Y no perderla Quisiera 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 Yo te pido a ti, que ya no me hagas más sufrir, por eso quiero que vuelvas a estar conmigo. Por eso yo te pido a ti, que ya no me hagas más sufrir así, lo que yo quiero es que vuelvas a estar conmigo. No quiero ni pensar en mi amor, que nadie más es como tú, y que yo por ti daré todo y todo mi querer. Tú eres mi único cariño, no quiero ni pensar que me vas a traicionar. Tú eres mi único cariño, no quiero ni pensar que me vas a abandonar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!